Es muy lindo, ¿no? Ver a estos niños sonreír después de que reciben su órgano. Bueno, vamos a ponernos capaz un poquito al día en algo resumido para no quedarnos un poco en la parte teórica, ya que en la parte práctica casi lo asumen bastante bien todo lo que conlleva describir lo que es una patología quirúrgica pediátrica, ¿no? Ya seguramente han estado hablando de diferentes patologías, tanto patologías convencionales como patologías de malformaciones congénitas, ¿no? Bueno, yo soy la doctora Melba Benavides López, cirujano pediatra de acá del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Bueno, como es de conocimiento de ustedes, pues, llevo la coordinación de la asignatura de cirugía pediátrica y esta se lleva los días viernes y los días sábados, como estamos teniendo con ustedes, ¿no? Y con los doctores, los docentes de la parte práctica. Bueno, es un poco sobre, es una asignatura o un curso relativamente pequeño, pero que queremos darles a conocer las diferentes patologías, que es importante y que les va a servir también muchísimo a ustedes en lo que es la parte de cuando ustedes vayan a su serún, ¿no? Cuando me va a su serún, reconocer las patologías, cómo derivarlas, cómo referirlas, ¿no? Y no solamente saber que hay patologías, que todos los niños, por ejemplo, nazcan y muchos no saben que hay patologías llamadas malformaciones congénitas, ¿no? Que se producen en el momento de la gestación, de la embiogénesis, que conlleva a que estas criaturas puedan tener varias cirugías, una seguida de otras dependiendo de la patología con que puedan nacer. Entonces, la cirugía pediátrica, ¿no? Esa especialidad, por decir así, ¿no? Que brinda el servicio de la cura quirúrgica de estas patologías, ¿no? De estas patologías que afectan al niño desde el recién nacido, o sea, desde un recién nacido, desde un neonato, lactante, preescolar, escolar, adolescente, ¿no? Y que este tratamiento de cura quirúrgica que se puede realizar en dos formas, ¿no? Uno, de emergencia, emergencia, que no se puede esperar, que está en riesgo la vida, ¿no? Eso se llama emergencia, emergencia, que vamos a ver también algunas patologías. Y otras patologías que se pueden intervenir quirúrgicamente como convencionales o programadas, ¿no? Que también ya lo vamos a ir viendo. Que nos da chance de poder estudiar mejor al paciente, de poderlo estabilizar quizá un poco hemodinámicamente, ¿verdad? Y bueno, entonces, tipo emergencia, tipo electiva, ¿no? También hay que reconocer acá que tenemos dos tipos de patologías bastante marcadas en la parte de cirugía pediátrica, ¿no? Uno, que viene a ser las patologías convencionales. Y otro, las patologías de malformaciones congénitas, ¿no? De patologías convencionales, ¿como cuáles patologías convencionales, no? Como las que tiene una persona adulta. Cuando ustedes rotan por la cirugía general, ¿qué es lo que más ven en la parte de cirugía? Apendicitis, ¿no? Peritonitis, colesistitis, traumatismo abdominal abierto, traumatismo abdominal cerrado, eventraciones, hernias, etcétera, ¿no? Igual también hay también esas patologías mismas en el niño, ¿no? También hay, esas son patologías convencionales, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia con los adultos y los niños? Las malformaciones congénitas, ¿verdad? Las malformaciones congénitas, las que se van a desarrollar, como les dije inicialmente, en la embriogénesis. O sea, durante la gestación. ¿Y esas patologías por qué se producen? ¿Tiene derecho una criatura que viene recién al mundo traer esas malformaciones, traer esas malformaciones congénitas, ser portadores de esas malformaciones congénitas? No, ¿verdad? Pero bueno, así pasa y hay que aceptarlo. Entonces, ¿por qué se producen estas malformaciones congénitas? Que durante la gestación, puede ser generalmente en las primeras semanas, ¿no? Terminando la segunda, empezando la tercera generalmente. Pues, a nivel de la embriogénesis, pasa determinadas situaciones de no buen desarrollo de los tejidos, de los órganos, ¿no? Por diferentes motivos, que se desconocen en realidad. Pero por eso le llamamos factores ambientales, ¿no? Le llamamos factores ambientales por diferentes motivos. Puede ser por la toma de medicamentos, puede ser por alcoholismo, puede ser por drogadicción, puede ser por tabaco, puede ser por virus, rotar virus, puede ser por radiaciones. O sea, hay diferentes motivos que pueden decir esto, por este motivo, influye algo en el desarrollo normal y algo se detiene y no se forma bien ese órgano, ¿no? Entonces, ahí es lo que se originan las malformaciones congénitas, ¿sí? Las malformaciones congénitas. Bueno, espero que hayan estas tres prácticas que han tenido, las dos anteriores y estas, pues, hayan sido muy buenas para poder entender las diferentes patologías. Que hay una gama de patologías quirúrgicas por conocer y ampliar un poco más de qué se trata todo esto, ¿no? Aparte, también es interesante conocerlas y cómo actuar desde el primer momento para ayudar a la criatura que viene al mundo, ¿no? Entonces, vamos a tratar el primer tema. Déjenme cargar, por favor, acá. Tengo la... Un ratito, por favor. ¡Gracias! 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 Bien, jóvenes. Ven la diapositiva, por favor. Sí, doctora. Ya, muy bien. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de las malformaciones del tracto gastrointestinal. Cuando nosotros hablamos de malformaciones del tracto gastrointestinal, pues, estamos viendo todo el tubo digestivo, ¿no? Entonces, vamos a encontrar diferentes patologías desde el momento, desde el esófago del tubo digestivo esofágico, ¿no? Hasta el rectoano, ¿no? Todo el trayecto. O sea, vamos a encontrar malformaciones congénitas en el esófago, como son las atresis esofágicas. Vamos a encontrar, descendiendo poco a poco, entre el esófago y el estómago, vamos a encontrar la calacia. Entre el estómago y el duodeno vamos a encontrar el píloro, que vamos a encontrar la estenosis congénita hipertrófica de píloro. Al momento de descender, a nivel de intestino delgado, pues, vamos a encontrar atresia duodenal, estenosis duodenal. A la mano izquierda vamos a encontrar, a nivel del hígado, pues, atresia de vías biliares, quiste congénito del colédoco, páncreas anular, ese músculo que separa el tórax del diafragma. Vamos a encontrar hernia diafragmática, vamos a encontrar hernia diafragmática, vamos a encontrar hernia diafragmática. Que son atresia, atresia y el yuno ileal, estenosis y el yuno ileal. Vamos a encontrar también, descendiendo por el colon, por decir así, a nivel de sigmoides, podemos encontrar, por ejemplo, megacolon congénito, enfermedad de gisprung, llamado también aganglionosis, ¿verdad? Y también, descendiendo, vamos a encontrar también, a nivel de recto ano, atresia recto anal, ¿no? Las malformaciones anorectales, o también durante el trayecto podemos encontrar los famosos divertículos de mekel, podemos encontrar las duplicaciones intestinales. ¿Ves cuántas patologías un poco representativas de malformaciones congénitas, no? También podemos encontrar, por ejemplo, a nivel de la pared abdominal, defectos de la pared abdominal, ¿no? Como cuáles, como por ejemplo, los onfaloceles, las gastrosquisis, las hernias umbilicales, las hernias inguinales, en fin, ¿no? Entonces, hay una gama de patologías que conllevan las malformaciones del tracto gastrointestinal. Entonces, todas no las vamos a tratar, por ahí se nos va a quedar una que otra, pero lo vamos a ir complementando entre la parte de la práctica y la teoría para no dejar de conocer esta patología, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito de lo que es la atresia, vamos a hablar un poquito de la atresia de esófago, ¿no? Entonces, ya sabemos que la atresia de esófago es una malformación congénita, ¿no? Que se origina en la embriogénesis. ¿Y por qué? ¿Qué pasa acá con esta malformación, no? Hay una detención del desarrollo normal. O sea, ¿qué es lo que origina? Se produce por una detención, detención en el desarrollo del esófago en las primeras semanas de la embriogénesis, ¿no? Entonces, porque nosotros sabemos que generalmente la tráquea y el esófago casi van desarrollándose por ahí casi juntos, ¿no? Y hay una membrana en realidad ahí que es el tabique esófago tráqueal, ¿no? Entonces, acá también es importante determinar que a esta cuarta semana, embriológicamente hablando, generalmente ya se van separando adecuadamente sus paredes de ese tabique. Pero algo pasa que queda un pedacito unido. Entonces, a esta famosa atresia esofágica también podemos encontrar fístulas, ¿no? A diferentes niveles, fístulas proximales, fístulas distales, fístulas en ambos lados, ¿no? Proximal, distal, depende de la clasificación de las atresias esofágicas. También es importante determinar que todas las patologías que les he mencionado de arriba abajo, también todas, absolutamente todas, tienen diferentes clasificaciones, ¿no? Todas tienen clasificaciones y, de acuerdo a las clasificaciones, también es la cirugía en sí, ¿no? No es solamente un tipo de cirugía para determinada cosa, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de atresia esofágica, se opera de esta forma. O sea, no es como la apendicitis, que se opera generalmente a muñón libre, en fin, ¿no? Que es una cosa más específica. En cambio, en las malformaciones congénitas, de acuerdo a las clasificaciones, también es la técnica quirúrgica, ¿no? Entonces, ahí es lo rico que hay de lo que es la parte de la cirugía pediátrica, que es la diferencia de la cirugía de adulto, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en la atresia esofágica. O sea, algo de esas cosas, de factores ambientales, que origina, a nivel del embriogénesis, una detención en el desarrollo normal. Entonces, se forma unos cabos, ¿no? Hay una... cabos proximales, cabos listales, no hay un desarrollo normal. O sea, no hay una viabilidad normal del tubo, ¿no? Entonces, con las fístulas respectivas, ¿no? La etiología es desconocida, ¿no? La etiología es desconocida. Claro, van a ver en ciertas formas algunas diferentes hipótesis, por decir así, diferentes hipótesis que a veces conllevan a decir que puede ser por una interrupción en el desarrollo del tabique traqueosofágico, ¿no? Otros dicen que es por una isquemia vascular, un factor genético en algunos casos, pero son hipótesis, ¿no? Que podría... que podría producirse en cierta forma por una isquemia vascular, ¿no? Algo pasa que esta isquemia vascular va a haber una discontinuidad, no se va a desarrollar adecuadamente este esófago y se va a producir una detención en el desarrollo en las primeras semanas de la embiogénesis, muy aparte del tabique, ¿verdad? donde... del tabique traqueosofágico, donde van a producir las pístulas. Si nosotros buscamos... Ustedes me dirán, doctora, ¿pero por qué ha puesto ahí factor genético, si es una malformación congénita? Nada es absoluto en medicina. Nada es absoluto en medicina. Si nosotros encontramos un poco de revisa de revistas, por decir así, o artículos y ponemos ahí atresesofágica con factor genético, de factor genético, vamos a encontrar. Entonces, pero no es lo regular, ¿no? No es que se forme eso al 100%, ¿no? Como vamos a ver en todas las patologías, que muchas veces nada es absoluto en medicina, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo de qué podría ser por una isquemia vascular y por una interrupción en el desarrollo normal de la separación del tabique traqueosofágico, ¿no? Y esporádicamente, en algunos casos, se va a encontrar un componente, un factor genético, ¿no? No es que sea la regla de siempre. Muy bien. Esta es la clasificación, pero mejor la vamos a ver con otra... Primero vamos a ver, ¿cuál es la incidencia en esto de atresesofágica? Algunos dicen que es 1 sobre 3.000, nacimientos vivos que se van a presentar. Otros dicen de 1 sobre 4.000, otros dicen de 1 sobre 4.500, ¿no? Como les digo, van a encontrar literaturas, si vienen de Japón, o vienen de Estados Unidos, o vienen de Sudamérica, ¿no? Entonces, 1 sobre 3.000, a 4.000, 4.500 nacidos vivos, ¿no? Y también es importante mencionar que en el 35% de los casos son prematuros. O sea, una buena cantidad de pacientes con atresesofágica vienen con prematuridad, ¿no? Entonces, ustedes saben que generalmente los prematuros más a veces son de bajo peso también, ¿no? Entonces, hay una clasificación de Waterstone, ¿no? Que ustedes ya lo van a ir manejando seguramente, la clasificación de Waterstone. Que eso está relacionado al peso del paciente. Y se clasifica en tres tipos, grupo A, grupo B y grupo C, ¿no? El grupo A, ¿no? Es un recién nacido con un kilo mayor a los 2.500, ¿no? Pero también es de bajo peso. O sea, 2 kilos y medio, ¿no? Y que está en buen estado a pesar de ese peso, ¿no? El grupo B van de los recién nacidos que tienen de 1.800, ¿no? A 2.500, ¿no? Y a veces vienen con un grado de neumonía leve. Pero el grupo C son los niños que nacen con menos de 1.800, ¿no? Y vienen estas gileturitas no en buen estado, no con una simple neumonía, sino ya vienen acompañados de anomalías asociadas o neumonías graves, ¿no? Entonces, ¿qué estamos ya viendo en estos pacientes con atres esofágica? Que son pacientes más delicados, ¿no? Porque vienen con prematuridad, con bajo peso, ¿no? Aparte de su malformación congénita. Y capaz viene asociado con otras malformaciones congénitas. O sea, estamos viendo que es un paciente delicado como para poder hacer un examen exhaustivo, ¿no? Que es lo que tiene esa gileturitis. ¿Qué es lo que tiene esa gileturitis? Disculpen. Entonces, también hay que, es importante, ¿no? Ante la sospecha de la madre de polidramnios, ¿no? De polidramnios, que eso mire, imagínense, ¿cuántos, cuál importante es? Porque llega hasta más del 80%, ¿no? De 32, bueno, 30, 40, 50, 80, 85%. Si uno ve que la mamá tiene polidramnios, entonces hay que sospechar que puede ser por algo, por alguna malformación congénita. Por eso es tan importante tener los controles prenatales, ¿no? Ustedes que se van, por ejemplo, al CELUM, les van a asignar, les van a asignar un cierto número de población, ¿no? Un cierto número de población, donde ustedes van a tener también un cierto número de pacientes gestantes, ¿no? De madres gestantes. Por lo tanto, es muy importante los controles prenatales. Por eso es para bajar, inclusive, la tasa de mortalidad materna y mortalidad neonatal. Porque antes moría mucha gente, muchas madres gestantes, ¿no? Entonces, y además que nos va a servir muchísimo justamente para ver esos famosos polidramnios, que nadie a veces le toma en cuenta, ¿no? Pero que forma parte de que puede haber ahí una criaturita con una malformación congénita. En las diferentes patologías, enfermedades congénitas, a veces el sexo juega algo interesante porque hay mayor incidencia en uno o en otro. O en otros no hay nada. Es igual entre sexo femenino y sexo masculino, como es el caso de la atresia esofágica. Acá indistintamente, o sea, es igual. No hay una diferenciación mayor ni entre el sexo femenino ni el sexo masculino, ¿no? Entonces, acá hay que tener en cuenta, por favor, la prematuridad, el bajo peso, las malformaciones asociadas. Entonces, estamos viendo de que se tiene que hacer de todas maneras un examen bastante exhaustivo, ¿no? Ahora, la clasificación, ¿no? Como estamos... Acá hay un dibujito, me parece. A ver, déjenme ver. Aquí está. Por ejemplo, aquí estamos viendo, ¿no? La atresia esofágica con fístula tráqueoesofágica distal, ¿no? Que es la más frecuente, o también llamada de tipo 3, ¿no? Que es más del 80%, 80-87%, ¿no? Y se presenta más o menos en la gran mayoría de... O sea, es decir, se presenta en la gran mayoría de veces, ¿no? El otro... Otra clasificación viene a ser la atresia esofágica en H, ¿no? Como estamos viendo aquí en H. Miren aquí en H, ¿verdad? Con una fístula aislada, ¿no? Con una fístula aislada en H que le llamamos, ¿no? Es una fístula aislada. Y generalmente, pues, es un... Algunas literaturas dicen 1%, otros dicen 3%, ¿no? Aquí también tenemos, por ejemplo, una atresia esofágica casi pura sin fístula, ¿no? Una atresia esofágica sin fístula, ¿no? Aquí tenemos una atresia esofágica con fístula tráqueoesofágica proximal, ¿no? Proximal, ¿no? Más o menos un 1%, algunos dicen menos de 1%. Y la atresia esofágica con fístula tráqueoesofágica proximal y distal, ¿no? Algunos dicen 1%, otros 3%. Entonces, esa es la clasificación, como estamos viendo acá, ¿no? La atresia esofágica con fístula tráqueoesofágica distal en un 87%. La atresia esofágica sin fístula en un 8%. La fístula tráqueoesofágica en H en 4%. La atresia esofágica con fístula tráqueoesofágica proximal, menos del 1%. La atresia esofágica con doble fístula, ¿no? Proximal y distal, menos del 1%. Pero como les he ido mencionando, también acá podemos encontrar con alguna diferencia de una literatura que puede ser esto, ¿no? en un 87%. Acá, en H, por ejemplo, hasta un 3%, ¿verdad? Como les he mencionado también, acá, sí, atresia esofágica sin fístula. Algunos todavía dicen hasta el 5, 6%. Acá, por ejemplo, la atresia esofágica con fístula tráqueoesofágica proximal, ahí sí, por ejemplo, menos del 1%, máximo 1%. Y acá, la atresia esofágica con doble fístula, o sea, proximal y distal. Algunos dicen que llega del 1% hasta el 3%, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el cuadro clínico? Cuando la criatura nace, ¿no? Uno recibe el parto, ya sea eutósico o distósico, o sea, por parto vaginal normal y por cesárea. Pues uno no se puede dar cuenta de, apenas nace la criatura, que este pacientito tiene una atresia esofágica, porque la atresia esofágica del esófago está adentro, ¿no? La criatura puede nacer, tener un AFGAR de 8, 9, 10, inclusive, y de pronto puede ser que tenga una atresia esofágica. Pero, ¿cuál es la sintomatología? ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿Qué podemos ver en esa criatura después que nace? Entonces, por eso es tan importante el recibimiento de la criatura, ¿no? Los neonatólogos reciben a la criatura y rápidamente le observan absolutamente todo. Aspiraciones, revisan las orejitas, los ojitos, la boquita, las partes genitales, la región anal, absolutamente todo, ¿no? Para ver que no tenga nada y qué cosas puede tener esta criaturita. Entonces, pero cuando ya ve el médico que la paciente ha tenido en su ecografía prenatal, polidramios, digamos que sea, por ejemplo, prematuridad, que tenga bajo peso, el polidramio, como les digo, entonces dice, uy, no voy a hacer algo, algo por ahí, ¿verdad? Entonces, y más que si la criatura nace, ¿no? Y tiene un poco de dificultad respiratoria al nacer, bastante si alorrea, ¿no? Salivación, si alorrea, dificultad, tiene cianosis. Entonces, uno puede ir viendo y aparte de la sospecha del polidramios, nosotros podemos decir, algo no está bien, ¿no? Algo está pasando. Pero sobre todo, como ustedes saben, y van a rotar por neonatología, cuando ustedes reciban a la criatura, lo primero que hace el neonatólogo, aparte de secarle, revisarle, es aspirarle, y lo primerito, ¿no? Aspirar a las secreciones. Pero también van a notar que esta, que esta sondita que le va a, la sonda que le va a aspirar, ¿no? Al momento de introducir una sondita, ¿verdad? Una sondita de 10, 12 frames, ¿no? Le, 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 más o menos una, una, una longitud de nueve, 10. Perdón, un momentito. ¿Aló? Sí, 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 Juanita. Sí, José, sí, sí se va de alta. Pero Leonel, no. Mañana probablemente. Falta tomarle todavía una creatinina, y con ese examen ya saldría de alta yo pienso que será eso de las 11 de la mañana más o menos no creo pero capaz cuando regrese para la consulta ¿no? 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 ahorita estoy en clases ya, ya, gracias gracias bueno, disculpen se hizo un trasplante renal el día el día sábado ¿no? a un niñito de 11 años y la donante fue su mamá ¿no? su mamá y que que bueno gracias a Dios todo salió bien eh Leonel está feliz con su riñoncito ¿no? agradecida con la mamita que le donó su riñón y gracias a Dios todo está bien pero bueno gracias a esos controles también de de uria creatinina para que pueda iba a salir hoy día de alta pero bueno sale mañana con su control Dios quiera que todo esté bien bueno jóvenes entonces decíamos de que es importante eh ver a la criatura ¿no? después de de nacer y con todos esos antecedentes que estamos mencionando ¿no? entonces hay que tomarlo siempre en cuenta es importante ¿no? cuando uno hace la toma de la de la de la aspiración y esa sonda retorna al momento de aspirar nuevamente se retorna por la cavidad oral una vez dos veces tres veces ya algo está mal ¿no? más la salivación o sea la cialorrea la dificultad respiratoria la cianosis entonces estamos viendo de que eso puede ser una atresia esofágica ¿no? ¿por qué? porque la sonda dos tres veces no pasa retorna por la cavidad oral ¿no? hay un retorno de la sonda por la cavidad oral entonces eh ahí es importante determinar ¿no? si estamos en no sé por donde nos toque nuestro serún y pasa todas estas cosas que les estoy comentando derivar al paciente a un hospital de referencia lo más pronto posible descartar una atresia esofágica ¿no? eso es eso es eso es importantísimo entonces acá dice ¿no? ¿cómo cómo se da el diagnóstico a través justamente de eso ¿no? de él que hay una dificultad del pasaje de la sonda la sovástica u orográstica ¿no? y hay un retorno de esto por la cavidad oral ¿no? uno introduce unos nueve diez once doce trece centímetros y retorna 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 ¿no? aspirar el contenido al momento de aspirar también vamos a notar que hay que hay un contenido esofágico por decir este de saliva ¿no? espesa por eso esos niños inmediatamente apenas nacen hay que colocarles a una aspiración continua ¿no? por eso ahora todas las camas neonatales pues cuentan en su mural cuentan con una cuentan con una aspiración continua ¿no? porque antes no había había que aspirarle cada cinco minutos cada diez minutos cada quince minutos y los niños se aspiraban nuevamente ¿no? bueno chicos un cintito por favor esto que me estaba olvidando ¿no? joanita joanita un favor ¿habrá venido alexandre con los lentes? joanita acompáñale por favor acompáñale por favor en el alta de José porque ahí está ¿por qué? sí justamente está ella ahí porque me está llamando para 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 sí por favor dile que dile que esté ahí y que de parte de la unidad también para que se están dando los lentecitos para que se coloque y todas esas cositas un gran ya 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 está bien ya está bien ya Ya, 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 está bien, está bien, está bien, ya, perfecto, que pase más bien, que pase por favor entonces a esa cama de otro niño, ya, 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 perfecto, ya, gracias. Bueno, les comento también así chiquito nada más, este, ayer y anteayer hubieron también trasplantes de córnea, ¿no? Los trasplantes de córnea, como también forman parte de la unidad, entonces, este, ha sido beneficiado con un donante cadavérico, ¿no? Un donante cadavérico a un jovencito de 16 años y a un niño de 10 años. Bueno, y ahora uno de ellos se va de alta y mañana se va el otro de alta. Bueno, jóvenes, entonces, ¿cómo, cómo diagnosticamos una atriz esofágica? Cuando esa criaturita nace con esa dificultad respiratoria, cialorrea, ¿no? O sea, una salvación excesiva, dificultad para respirar, se pone cianótico, entonces, el diagnóstico se hace cuando esa zona retorna. Y claro, por supuesto que se corrobora a través de una radiografía donde vamos a ver y vamos a decir, sí, pues, acá se, acá se enrolla en este, en este cabo de acá, ¿no? En este cabo proximal, que lo vamos a ir viendo también, ¿no? Entonces, una radiografía, se toma posteriormente, al momento de derivar al paciente, se toma una radiografía toraca abdominal, donde vamos a ver, pues, la sonda contrastada, bastante enrollado en el cabo proximal de esta atriz esofágica. Muy bien. Pero también hay que tener en cuenta algo que es interesante, ¿no? Porque estos niños no solamente a veces vienen con una atriz esofágica, no solamente, sino también pueden venir acompañados de otras malformaciones asociadas, ¿no? Que le llaman, que ustedes también seguramente lo van a ver en algún artículo para la revista de revistas, el síndrome de Bacter Bacteria, ¿no? Bacter Bacteria, que ya enfermedades, malformaciones cardíacas, gastrointestinales, urológicas, esqueléticas, ¿no? Entonces, estas criaturitas pueden venir también con otras malformaciones también, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la parte de cirugía netamente pediátrica, a veces tenemos un pacientito con atriz esofágica, también tiene una malformación anorectal y también tiene síndrome de Down, ¿no? Y son muchas veces que tenemos estos pacientitos. Entonces, el examen por eso antes de entrar a la cirugía tiene que ser bastante exhaustivo, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, como hay un, acá se enrolla en realidad, ¿no? Las radiografías, estas tóracos, tóracos abdominales, ¿no? Tóracos abdominales, siempre se hace esta toma cuando uno está sospechando de una atriz esofágica, uno está sospechando de una atriz esofágica, hay que hacerlo siempre con una sonda radiopaca, ¿no? Para ver hasta dónde llega el cabo proximal esofágico, ¿no? Eso es muy importante, o sea, se ve el aco, para ver el acodamiento, cómo se acoda, cómo se da vueltas ahí la sonda en la bolsa proximal esofágica, ¿no? Como estamos viendo acá, por ejemplo, aquí también, ¿no? En algunos casos vamos a encontrar un abdomen distendido, en otros vamos a encontrar, más bien al contrario, nada de aire. ¿Y eso por qué? Cuando encontramos aire en el abdomen, ¿es por qué? Porque es una atriz esofágica con fístula tracheoesofágica distal, porque hay un pase. Pero cuando no encontramos nada, es porque es una atriz esofágica sin fístula, ¿no? Entonces, la altura, ¿no? Esta altura, por decir así, de cómo se hace el diagnóstico. Se hace el diagnóstico viendo, determinando, por decir así, la altura del saco ciego proximal, ¿no? O sea, no hay pase, porque dijimos inicialmente que es una detención, ¿no? Del desarrollo normal del esófago. O sea, no hay pase, ¿no? Entonces, eso es el diagnóstico de una atriz esofágica. Ahora, estas hemos mencionado que vienen acompañadas de otras anomalías asociadas, ¿no? Por ejemplo, las famosas cardiopatías, que es la que tiene mayor porcentaje, generalmente en un 37%, ¿no? Como vienen a ser los C y A, los C y B, los ductos arteriosos. Esas patologías ustedes, por ejemplo, lo van a ver cuando roten, por ejemplo, con la doctora Melgar, ¿no? Porque ustedes también tienen con ella y van a ver otras malformaciones congénitas también, cardíacas, ¿no? Y ahí están todas esas cardiopatías en el 37%, tienen C y A, C y B, en fin, que vienen asociadas a una atriz esofágica. Seguramente cuando la doctora les hable de, sí, pues de las cardiopatías del C y A, C y B, va a decir, esas también vienen asociadas a las atriz esofágicas, ¿no? Entonces, y las del tracto gastrointestinal en un 21% y dentro de ellos el 50% las malformaciones anorectales, como les decía, que viene un buen número, ¿no? También podemos encontrar, por ejemplo, atriz aduodenal, podemos encontrar estenosis hipertrófica de píloro, podemos encontrar reflujo gastroesofágico y mal rotación intestinal, ¿no? Y también podemos encontrar otras malformaciones, como vienen a ser las alteraciones del tracto genitodinario, ¿no? También síndrome de Bacter y síndrome de Down, ¿no? Como les he mencionado. Acuérdense también del Bacter-Bacter, ¿no? El síndrome de Bacter-Bacter. Muy bien. Por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos una criaturita que vemos con dos lesiones, por decir así, ¿no? Con dos lesiones. Una en la parte gástrica, por decir acá, ¿no? Y acá en la parte abdominal. Entonces, si estamos hablando de atresia esofágica, no. Si una criatura tiene una atresia esofágica, y hay una detención en el desarrollo normal del esófago, la criatura cuando nace lo que quiere es tomar la leche. Es lo primerito, porque llora por eso. Si no hay pase, ¿por dónde va a tomar la leche? No va a poder tomar la leche. Entonces, acá hay algo muy importante. Uno es, ¿qué distancia hay de separación entre el cabo proximal y el cabo distal? ¿Qué distancia hay? Primero hay que determinar eso. Es muy importante, porque cuando está hasta dos centímetros de distancia, dos centímetros de distancia, se puede hacer una anastomosis término-terminal, o sea, de primera intención, ¿no? Claro, por supuesto, colocándole una sonda transanastomótica, ¿no? Para anastomosar estos cabos, ¿no? Pero si estuviese más de dos centímetros, ya no se puede hacer de primera intención una anastomosis término-terminal. Ya no. Entonces, hay que elongar, hay que estirar poco a poco este cabo proximal, para que se vaya estirando un poco más, y llegue hasta que sea menos de dos centímetros, se puede hacer una anastomosis término-terminal de segunda intención. Entonces, mientras que eso pase, cuando es más de dos centímetros, lo que acá se hace es una gastrostomía, porque por algún lado esta criatura tiene que nutrirse, tiene que tomar la leche. Entonces, si no lo puede hacer por la boquita, pues tenemos que hacerle una gastrostomía. ¿Qué es una gastrostomía? Una gastrostomía es una exteriorización, exteriorización del fondo gástrico a la pared abdominal. O sea, se hace un orificio en el fondo gástrico y se exterioriza a la pared abdominal para por ahí colocarle una sonda, ¿verdad? Y que por ahí se pueda dar la alimentación, ¿no? Esa es una gastrostomía, ¿no? Gastro de estómago. Entonces, ya pues pasa el estómago, duodeno, yeyuno, se absorbe toda la alimentación, todo el alimento, ¿no? Para poder ir creciendo esta criaturita. Hasta mientras, elongando, estirando, volviendo escópica, estirando poco a poco el cabo proximal para que vaya elongándose, ¿sí? Bueno. Y también esta criaturita, otra cosa tiene acompañado, una malformación anorectal. Por eso también acá ustedes ven una colostomía. ¿Qué es una colostomía? Si la gastrostomía era una exteriorización del fondo gástrico a la pared abdominal, una colostomía es la exteriorización del colon a la pared abdominal, ¿no? Entonces, generalmente, cuando hablamos de malformación anorectal, se hace un modificio al colon sismoide, por decir así, ¿no? Se apertura el colon sismoide, ¿no? Y se hace una colostomía a doble boca, llamado también alomículis, llamado también en doble cañón, ¿no? Esas colostomías, ustedes lo van a revisar, lo van a ver seguramente con el doctor Rafael Aguilera, ¿no? Que tienen también ustedes técnicas quirúrgicas. Él creo que hace una práctica, un seminario, me parece, de lo que son las colostomías, ¿no? Y ahí van a ver los tipos diversos de colostomía. Colostomía a doble boca o alomículis, colostomía a lo Harman o en fusil, ¿no? O colostomía en asa, en fin, hay diferentes tipos de colostomía. Pero cuando hablamos de malformaciones anorectales, ¿cuál es la colostomía que se realiza? La colostomía alomículis, o sea, a doble boca, en doble cañón, ¿no? Entonces, la exteriorización del colon sismoides a la pared abdominal. Hasta que la criaturita poco a poco vaya desarrollándose y poder hacer las correcciones quirúrgicas, tanto de la tensa esofágica como de la malformación anorectal, ¿no? Bueno. Bueno, acá, por ejemplo, estamos viendo, ¿no? El acodamiento, ¿verdad? El acodamiento acá de... El acodamiento de la sonda radiopaca, que estamos viendo el cabo proximal, ¿no? El cabo ciego de la atresia esofágica, ¿no? Y también estamos viendo aire a nivel abdominal, que quiere decir que ha habido una atresia esofágica con fístula tracheoesofágica distal, ¿no? Entonces, ya estamos, ya se diagnosticó, ya se quedó, de que va a haber toda una atresia, que ya es una atresia esofágica. Entonces, lo que queda, pues, es hacer la corrección quirúrgica, ¿no? Entonces, previamente, antes de hacer la corrección quirúrgica, hay que, lógicamente, tener todo un manejo preoperatorio, porque hay que hacer todo un examen exhaustivo y compensar hemodinámicamente al paciente para que pueda entrar. No es que sea una emergencia, emergencia como el cuadro de apendicitis o una obstrucción intestinal, no es así. En esos casos, si bien es cierto, no es una emergencia, pero es una urgencia de poder programar adecuadamente, preparar unas horas al paciente, realizarlo bien y proceder a la cirugía electiva, ¿no? Entre el manejo preoperatorio, pues, es un neonato, lógicamente, que tiene que estar en una incubadora adecuada, ¿no? Con los 35 grados que corresponde, tiene que ser con oxígeno, nada por vía oral, ¿verdad? Una posición un poquito semisentada por la misma dificultad que tiene, la aspiración continua, ¿verdad? A veces se necesita también nebulizaciones, en fin, oxígeno, perdón, antibióticos, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, ya al momento ya de estar compensado el paciente, todo ya uno tiene que programar, hacer las operaciones para el procedimiento quirúrgico, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, entonces, de la cirugía acá? O sea, ¿cuál es el objetivo, por decir así, o cuál es de esta corrección quirúrgica, de esta cirugía? Uno, indudablemente, es restablecer, ¿verdad? Restablecer la continuidad del tubo esofágico, ¿no? Que esté viable, ¿no? Que esté viable, que no esté separado. Ese es uno, restituir. Entonces, por ahí se hace la anastomosis terminoterminal esofágica, ¿no? Siempre y cuando primero sea de primera intención, cuando es hasta dos centímetros. Pero de segunda intención, cuando es más de dos centímetros, ¿no? Y otra cosa, otro de los objetivos es cerrar la fístula, porque hemos dicho, según las clasificaciones, que pueden medir con diferentes fístulas, ¿no? Proximal, en H, distal o proximal y distal, en fin. Entonces, otra de las, de los objetivos es cerrar la fístula existente. ¿Cuál es el tercer objetivo? Prevenir las neumonías. Porque generalmente estas criaturitas que tienen tanta cialorrea y está la fístula por ahí, en fin, tienen la, son demasiado propensos a hacer neumonías en formas repetitivas. Y a veces puede haber una neumonía aspirativa y el niño, inclusive, fallecer. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y lógicamente, lo otro es mejorar la supervivencia, ¿no? Antes había una alta mortalidad en estas criaturitas. Yo les digo, mucho más antes, ¿no? Años antes, por decir, antes del año 2000, había una alta tasa de mortalidad de las atreves esofágicas, ¿no? Todos los cirujanos estábamos como moscardonas ahí, mirando las cirugías cuando llegaba un paciente. En cambio, ahora ya no. Ahora ya, ya no hay casi mortalidad en estas criaturitas. Las técnicas cada vez han ido mejorándose. Se ha ido viendo en qué cosas había algunas debilidades, ¿no? Y ahora ya es diferente. Bueno, entonces, la colocación... Ah, y también es importante determinar que todo paciente que entra a sala de operaciones, ¿no? Tiene que siempre tener su CBC, o sea, la colocación del catéter venoso central, ¿no? Como dice acá, colocación del catéter venoso central. Y, bueno, posteriormente, pues ya la cirugía en sí, estando en sala de operaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Es una criaturita que... La cirugía puede ser de dos tipos, por decir. Uno, vía laparoscópica, y otro vía convencional, llamado también a cielo abierto, ¿no? Eso mucho depende también de la técnica y de la destreza, la habilidad que tenga el cirujano, ¿no? Hay algunos que, lógicamente, tienen más destreza en la parte laparoscópica, otros más en la parte convencional a cielo abierto. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, es una de tipo convencional, ¿no? O sea, es una toracotomía, ¿no? Porque se abre acá, miren, es una toracotomía posterolateral, ¿no? Posterolateral, a nivel del cuarto, ¿no? Este cuarto, quinto espacio intercostal. Entonces, ¿no? Se diluciona y se ingresa a través de un abordaje extrapleural. En el momento de aperturar, se deja un abordaje extrapleural, sin coger la pleura. Lo primero que se realiza es, seguramente ya lo han explicado en la práctica, que viene a ser la ligadura, ¿no? La ligadura y la sección de las venas ácidas, ácidas, para mejor abordaje del espacio, ¿no? Y, lógicamente, hay que hacer una ligadura y sección, ¿no? Y sección de las venas ácidas, para un mejor abordaje, como les digo. Eso es importantísimo. Luego, lo que nos preocupa, ¿qué cosa era? La famosa fístula. Eso no, eso tiene que ser sellado, pero recontra bien sellado, ¿no? Porque no queremos que tenga una complicación y se reaparture nuevamente. Entonces, ahí se tiene que hacer una sección y ligadura de la fístula, ¿no? Sea proximal, listal. Generalmente, lo más frecuente hemos visto que tiene una atresa esofágica con fístula, tráqueo, esofágica, listal, ¿no? Y, generalmente, se coloca una sutura, una sutura no absorbible, ¿no? Una seda cinco ceros, ¿no? También, por ejemplo, me parece que el doctor, no sé si el doctor Jaime Arevalo o el doctor Aguilar, no, Aguilera, ¿no? También hace un seminario de nudos y suturas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, les van a enseñar de todos los tipos de suturas, de hilos, de las suturas propiamente dichas, de los diferentes tipos de ligaduras que van a, que las técnicas que van a realizar, ¿no? Nudos contra nudos, ¿no? Ahí van a aprender lo que es el nudo simple separado, simple cruzado, el punto pac, el punto oculto, el ember, este, subcuticular, subdérmico, el oculto, o, en fin, ¿no? Hay tantas suturas tan diversas que se pueden colocar a nivel de diferentes tejidos, ¿no? En el cuerpo humano. Entonces, ya posteriormente, ya al momento ya de hacer la sección, ligadura de la vena ácido, ligadura, sección de la fístula, ¿no? Con una seda negra no absorbible, seda, este, seda cinco ceros, no absorbible. Y al hacer la sección y ligadura, ya vamos a llegar al cabo, netamente, al cabo, ¿no? Al cabo de la anastomosis, o sea, al cabo proximal de la, de la, al cabo proximal de la, de la atresia esofágica. Vamos a cortar ese cabo proximal donde está enrollada la, donde se ha acodado la sonda, para lo vamos a aperturar, ¿no? Y si está a menos de dos centímetros, le vamos a dar anastomosis término terminal, ¿no? Lógicamente, ahí también se deja un tubo de drenaje para cualquier caso, ¿no? Pero también dejamos tras, anastomóticamente, o sea, dentro de la anastomosis, también vamos a dejar una sonda para que nos puede seguir, servir de guía también, ¿no? Y también para alimentar a la criatura mientras eso se vaya cicatrizando adecuadamente, ¿no? Y no haya una de licencia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, acá lo que, lo que decíamos, ¿no? La colocación del catéter para entrar a las operaciones y por una, toracotomía derecha, extrapleural, sección o sutura de la ligadura de la fístula transesofágica, fraciosofágica, la anastomosis término terminal, cuando la distancia de los cabos es menor de dos centímetros, ¿no? O sea, una anastomosis término terminal, ¿no? Cuando es menos de dos centímetros, ¿no? Entonces, y con una colocación, por supuesto, de una sonda nasoenteral transanastomótica, o sea, por dentro, ¿no? Y cuando es más de dos centímetros, ¿qué es lo que se realiza? Igual también una sección, este, y sutura de la ligadura de la fístula y cierre, pero acá se va a hacer un cierre, ¿no? Del esófago distal, cierre del esófago distal, extrapleural, eso es cuando están más de dos centímetros y una gastrostomía, una gastrostomía, ¿no? Según la técnica de STEM, es una técnica especial que se hace en circular, ¿no? La gastrostomía tipo de STEM, ¿no? Y se coloca, por supuesto, una sonda Foley-Pacer, número 10 o 12 French, ¿no? Hay también unas sondas especiales de gastrostomía. Entonces, hasta poder estirar, elongar este espacio y se pueda llegar hasta dos centímetros para hacer una anastomosis, término terminal, esofágica posterior. Bueno, y ya posteriormente, lógicamente, ya en el posoperatorio, hay que darle, pues, un tratamiento de sostén y apoyo ventilatorio en UCI, ¿no? Porque todo paciente que es posoperado de atriz ensofágica, hay que ingresarlo de todas maneras a la UCI. Y, lógicamente, ahí hay que darle las indicaciones correspondientes de que no hiperextiendan el cuello, ¿no? Porque a veces ellos hiperextiendan el cuello para poder ver la ventilación o lo que esté intubado, en fin. Hay que tratar de que rápidamente a los pocos días tengan que ser extubados y también tengan que tener cuidado en no extenderle mucho el cuello y que esto, pues, esté este niño en una posición de semifobler, ¿no? Para que no tenga ese problema, que no, sino estar semisentado, ¿no? Semisentado. O sea, el cuello no extendido, sino el cuello un poco flexionado. Y muy aparte también, si es necesario, pues, que reciban sus nebulizaciones, ¿no? Como digo acá, poco tiempo debe estar en la UCI, inclusive menos de cinco días. Y tiene que estar de todas maneras con una aspiración continua, ¿no? No como antes, que era cada cinco, diez, quince minutos, no. Sino continuamente, ¿no? Después los antibióticos que para prevenir profilácticamente alguna infección. La hidratación del caso y los tres primeros días posteriores a la cirugía, siempre monitorear con una radiografía de tórax, ¿no? Para ver si es que ha habido alguna complicación tipo neumotora, satelictasia, neumonías, ¿no? Entonces, es muy importante. Si no hubiera una, por decir así, si no hubiera una sospecha de una adeicencia, o sea, de una apertura de la ligadura o de la anastomosis terminada, pues, hay que hacer un esofagograma, ¿no? Es como un tipo de radiografía, algo así, del esófago, ¿no? Para ver que ya tome de poco en poco su alimentación por dicha vía, o sea, por él a través del esófago, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en eso. Y en caso de que, bueno, si hubiera alguna adeicencia, lógicamente que tiene que continuar con su nutrición parenteral, porque esta quina de turistas tiene que alimentarse de todas maneras, ¿no? Y generalmente, como hemos dicho, si se deja un tubo de drenaje, por decir así, tratar de retirarlo dentro de las 24 horas. Entonces, hay complicaciones, sin duda, ¿no?, en el postoperatorio, ¿no? Puede haber complicaciones, como por ejemplo las fístulas esofágicas, que puede haber una adeicencia de estas fístulas esofágicas, ¿no? Puede haber también una estenosis esofágica, porque después de hacer una anastomosis término terminal, y esta anastomosis terminal, sea con puntos continuos o sean con puntos separados, puede originar una estrechez, o sea, una anastomosis, perdón, una estenosis, ¿no?, que puede ser por varios motivos, no necesariamente por la técnica netamente del cirujano, pero sí es uno de los puntos también. Por eso la anastomosis, que se tiene que hacer especialmente en estos pequeños, en los niños, es muy delicada, muy fina, ¿no?, con mucha cautela, porque estos tejidos están en crecimiento, ¿no? Entonces, su nudo, su contranudo, su nudo, su contranudo, siempre con la delicadeza del caso, como para no presionar, porque a veces cuando ustedes hagan técnicas quirúrgicas, van a hacer sus puntos y les va a salir bien apretado. Entonces, no es cuestión de apretar o de cerrar bien, sino es cuestión de afrontar, solamente de afrontar bonito, pero que esté bien sellado, ¿sí? Entonces, a veces la técnica quirúrgica misma hace de que estas anastomosis esofágicas o intestinales de cualquier parte de nuestro organismo pueda originarse al final una estenosis, y eso es lo que debemos evitar, ¿no? O sea, uno es la técnica quirúrgica, otro puede ser el tipo de sutura que se use, que no sea el adecuado, y otro también puede ser la idiosincrasia del mismo paciente, ¿no?, que haga que rechace eso. Entonces, hay que tener cuidado con lo que es la parte de la estenosis esofágica, porque ahí, ¿de qué nos vale que se haga cirugía y tenga una estenosis? Si no va a poder tomar la leche y la criatura. Entonces, hay que empezar con las dilataciones, ¿no? Y ahí es todo un tema, también se puede perforar. Entonces, por eso es básico, importante en la cirugía pediátrica, la técnica, la delicadeza con que uno tiene que manejar esos pacientes. ¿Qué otra cosa? También otras complicaciones, bien, a ser el reflujo gastroesofágico. En algunos casos, cuando es muy severo, lógicamente hay que operar ese reflujo gastroesofágico, ¿no?, a través de una fundoplicatura de mise. Pero si no, si es leve, pues hay que dejarlo ahí nomás. También puede haber una recurrencia de la fístula traqueosofágica, ¿no? Entonces, por eso la cirugía tiene que ser con una sutura adecuada, con una buena técnica y con el paciente preparado. ¿Sí? Bueno, y acá vemos a Juanito, por ejemplo, ¿no? El lindo, el mocotín. Como lo ven, todo gordito, ¿verdad? Que está haciendo con su atrecia esofágica, su deformación anorectal. Pero bueno, estamos hablando de atrecia esofágica. ¿Y cuáles serían los criterios de alta de una atrecia esofágica? Primero, uno es que el paciente esté afebrir, que no tenga fiebre, porque eso nos da indicios que puede tener alguna infección, ¿no? O sea, que no tenga signos sépticos. Otro, que tenga la tolerancia oral, que es lo que nos interesa, ¿no? Que pase bien su lechecita, ¿no? Y que el tránsito intestinal esté funcionando. Mientras que los niños comen y botan la tratita, están felices, tranquilos, ¿sí? Entonces, ese es uno de los criterios de alta. Otro, por ejemplo, que no tenga signos de herido operatorio, ¿no? Que no tenga signos de herido operatorio, porque si la mandamos a casa con una pequeña infección de herido operatorio, aunque no tenga fiebre, de seguro que a los dos o tres días viene infectado. Entonces, hay que curarle bien, hay que que vaya a casa con, sin nada de eso, sin lesiones, sin signos de infección de herido operatorio, ¿no? Y otra cosa que, por ejemplo, es importante, es un criterio de alta, es el entrenamiento a la familia. ¿No? Para decirles cuándo deben traer a la criatura como caso de emergencia, ¿no? Porque estas criaturitas vienen en forma recurrente a la emergencia, a veces por cuadros neumónicos, o porque creen que ya están operados, está todo bien. No, hay que explicarle a la mamá, ¿verdad? Cuándo debe traer, o sea, se les capacita, se les entrena a la familia. Siempre también considerar que la relación médico-paciente, la relación médico-paciente es el médico y el paciente. Pero en el caso de la pediatría no necesariamente se da eso. Es médico-paciente y familiar. Es un trigo, ¿no? Porque los niños que estamos viviendo acá, Juanito, no les voy a preguntar cómo estás, cómo te sientes, no me va a decir nada, ¿verdad? Entonces, pero sí está la mamita que nos puede explicar qué es lo que está pasando, cómo ha sido. Entonces, es un trigo, ¿no? Entonces, la comunicación tiene que ser fluida con la familia. Tiene que ser entendida por ellos todo lo que se está realizando en la criatura. Creo que es uno de los secretos de poder llevar una relación adecuada para que ellos también estén tranquilos, ¿no? Para que ellos estén tranquilos, la familia, y explicarles bonito qué es lo que está pasando. Es la única forma de que los padres estén enterados del tema, para bien o para mal, pero enterados después de todo el caso de su niño, ¿no? Entonces, cualquier cosa puede pasar también. Entonces, los papás tienen que estar bien enterados de toda la situación de la criatura. Nada hay que esconder. Todo hay que hacerlo de forma transparente. Si el niño está delicado, hay que decir, ¿y por qué está delicado? ¿No? Si el niño está mejorando, está mejorando, pero puede pasar esto. Tiene también esto, ¿no? Entonces, la comunicación es importante. Los padres quieren que se les comunique, ¿sí? Como nosotros, como entonces ellos hacen las veces de como de niños, de pacientes, ¿no? Entonces, es muy importante la comunicación. Bueno, entonces, vamos a ir acá. Vamos a hablar un poquito de la obstrucción duodegal, ¿sí? ¿Se han alcanzado, jóvenes? La parte teológica es un poquito engorrosa, indudablemente, pero hasta acá hay alguna pregunta. Doctora, una consulta. Usted mencionó que para el manejo postoperatorio, cuando se le realiza lo que es la gastroectomía por segunda intención, ¿la NPO va a cambiar a diferencia de la primera intención? O sea, cuando la diferencia está menos de dos centímetros y se hace la anastomosis terminoterminal, ahí no se hace una gastrostomía, ¿no? Porque como es de primera intención, ¿para qué le vamos a hacer la gastrostomía? ¿Para qué le vamos a hacer otra cirugía a la criatura? O sea, más bien solamente le ponemos en nutrición parenteral y a esta criaturita esperamos, como le hemos puesto una sonda, le hemos puesto una sonda atrás anastomótica, por ahí, si ya vemos que está cicatrizando bien, está cogiendo bien la anastomosis, entonces a través de la sonda le podemos dar la alimentación. Entonces ya no hay necesidad de darles, por ahí se alimenta la criatura, ¿no? A pesar de que ahí tiene su anastomosis, ¿no? Pero la sonda está por adentro, entonces la sonda, la alimentación se le da por la sonda. Entonces ya no hay necesidad de hacerle una gastrostomía. Pero la gastrostomía se hace cuando es más la distancia, cuando no le vamos a poder alimentar por una sonda a través de ahí, ¿no? Entonces eso hay que esperar que todavía crezca este cabo proximal. Entonces tenemos que hacer una gastrostomía, ¿no? Está bien, gracias. Bueno, a ver, Alice. Alice, ¿estás por ahí? Alice. Doctora, sí, presente. Alice, ¿me puedes decir dos complicaciones que podríamos tener después de la cirugía en estas atreces esofágicas? Lo hemos mencionado hace poquito nada más. ¿Alguien quiere responder eso, por favor? Estenosis, doctora. Una era la estenosis, ¿verdad? La estenosis esofágica. Y lo otro... La deicencia de la fístula esofágica, ¿no? También hemos mencionado también una recurrencia de la fístula esofágica. Hemos mencionado también un refugio gastroesofágico. Una deicencia de la anastomosis, ¿verdad? Entonces, esas cosas pueden pasar, ¿sí? Muy bien. A ver, Leonardo. Leonardo, ¿estás por ahí? Sí, doctora. ¿Cuál es de las clasificaciones de la atreces esofágica es la más frecuente? ¿Recuerdas? Sí. En la clasificación, doctora... ¿Cuál es la más frecuente? Eso también ya les han hablado también en la práctica, ¿no? Sí. Creo que era la doctora... La tipo C, creo, doctora. La tipo C, creo, doctora. ¿Y cuál es la tipo C? La tipo C es atrecia con una fístula distal. Con una fístula distal. Ya. Entonces, recuerden eso, ¿no? O sea, escuchando, uno va... Uno va... Lo importante también es escuchar, ¿no? A veces uno escuchando también va aprendiendo. Se nos va quedando, ¿no? Entonces, este... Hemos mencionado en forma repetitiva, tanto en la práctica, sobre todo ustedes que han estado con varios de los docentes, y ahora estamos hablando de que la atrecia esofágica con fístula tráctrica esofágica distal es la más frecuente en mayor del 80%, ¿no? 80, 85, 87%, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a continuar, por favor. Tienen que leer un poquito de todo eso. Entonces, yo pienso que ya han tenido también las prácticas y están ahí. Ahora solamente estamos un poquito como repasando, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de la obstrucción intestinal, ¿sí? Perdón, de la obstrucción duodenal. Estamos ya bajando poquito a poco, ¿no? Obstrucción duodenal. Cuando hablamos de obstrucción duodenal, engloba varias obstrucciones, ¿no? La obstrucción duodenal puede ser una atrecia duodenal, puede ser las bandas delat, puede ser el páncreas anular, puede ser todo lo que obstruya al duodeno, ¿no? Entonces, eso se llama también una malformación congénita. Una malformación congénita, ¿no? Entonces, de teología hemos dicho que una malformación congénita que se produce en la embiogénesis, ya sabemos por qué cosa se produce y afecta a la gestante en esa fase de la embiogénesis durante la segunda, fines de la segunda semana y inicio de la tercera, que altera este desarrollo normal, ¿no? Entonces, la etiología es desconocida, como dice acá, ¿no? Es desconocida. Se dice que tienen una incidencia de 1 sobre 5.000 a 1 sobre 10.000 nacimientos vivos, ¿no? Y también es importante recordar que el 20, 30% de los pacientes son de síndrome de Down. Entonces, está muy relacionado, ¿no? Muy relacionado lo que es la parte de la, generalmente, la atresia, la atresia duodenal con lo que es la parte de los síndromes de Down, ¿no? Entonces, ustedes saben que embriológicamente, porque ya están en quinto año de medicina ustedes, ya han pasado, ya han aprobado, ya saben todo lo que es la parte embriológica, ¿verdad? Entonces, sabemos que por tipo de embriología, esto se va a ir desarrollando, por ejemplo, el duodeno a través de un proceso de vacualización, ¿no? En forma progresiva. Cuando algo se detiene en este proceso de vacualización, ¿no? Entonces, es lo que se va a producir las famosas atresias o estenosis duodenales, ¿no? Entonces, la etiología, en cierta forma, ¿no? Es la falla en la revacualización, ¿no? Por coronavirus, por virus, por radiaciones, por medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Que pueden producir esta falla, ¿no? En la revacualización que hace que no se forma adecuadamente bien el duodeno, ¿no? Entonces, embriológicamente, como dice acá, ¿no? La detención de este proceso de la revacualización es lo que va a producir una atresia o una estenosis duodenal, ¿no? Entonces, aparece también asociada a páncreas anular frecuentemente, sí. La páncreas anular es una de las clasificación de la obstrucción duodenal donde empieza a, esta colita del páncreas empieza a enrollar como un corbatín al duodeno, ¿no? Bueno, vamos a ver. Entonces, hay, recordar que cuando hablamos nosotros de atresia duodenal, viene a ser una formación incompleta de esta parte del intestino, ¿no? No se forma bien por una falla, como ya hemos mencionado en la revacualización, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a clasificar esta obstrucción intestinal? Uno es la atresia duodenal, ¿no? Otro es el páncreas anular que va a rodear al duodeno y va a causar la obstrucción intestinal. La membrana duodenal, ¿no? O sea, una membrana en la luz del duodeno que obstruye. Estas pueden ser con o sin orificio, ¿no? Puede ser una membrana con un orificio pequeñito y otro sin orificio, o sea, plano, y que obstruye toda la luz. Entonces, hay una obstrucción intestinal, ¿no? Otro es las bandas de lat, bandas de lat, que le llamamos, ¿no? Que se les pusieron las bandas duodenales de lat, las que van desde, unas bandas de lat que van desde la, del colon transverso que va a ir jalando para rodear el duodeno. Entonces, estas que pueden ser con mal rotación intestinal, ¿no? Con mal rotación intestinal cuando esos están al lado izquierdo o sin mal rotación intestinal, que es en el lado derecho, ¿no? Entonces, miren esta clasificación de las famosas obstrucciones duodenales. Entonces, uno que viene a ser, este, uno que viene a ser, este, me he pasado conmigo. Ya, entonces, atresia duodenal, páncreas anular, membrana duodenal, bandas duodenales, ¿no? De lat, con o sin mal rotación intestinal. Entonces, esa es la clasificación de lo que vamos a encontrar en lo que refiere a obstrucción duodenal, ¿no? Seguramente también ya, este, los doctores que les han hecho las prácticas también les han dicho, ¿no? En cuanto a la, a la clasificación de una, a tres intestinal, la clasificación, pues también según su localización. Puede haber a nivel duodenal, a nivel de yeyuno hilo, a nivel de, a nivel de colon, ¿no? ¿Dónde es más frecuente? No sé dónde les habrá dicho, ¿no? Algunos dicen que es a nivel, alguna literatura dice, no, es a nivel duodenal en 45, 46 por ciento. Y a nivel yeyuno hileal es un 39, 40 por ciento, casi, casi que por ahí, ¿no? Y mucho menos es el colon, ¿no? Es un 6, 7 por ciento. Entonces, esa es la, en cuanto a la clasificación, por ejemplo, de lo que tenemos de, según la localización de una atresia, ¿no? De una atresia intestinal. Pero bueno, estamos hablando ahorita más que nada de la obstrucción duodenal, ¿no? Por acá no se observa muy bien. Vamos a cambiar esa. Se observa muy bien eso de ahí. Por ejemplo, acá, ¿no? Este, eh, contamos con diferentes tipos de los, de los defectos, en cierta forma de, según la, o sea, esto debe ser la clasificación según el tipo, ¿no? Según el tipo que hemos estado mencionando, por ejemplo, ¿no? Acá, el diafragma, ¿no? El diafragma duodenal, generalmente en un 20 por ciento, ¿no? El diafragma duodenal. Por ejemplo, acá estamos viendo una atresia duodenal en cordón, ¿no? O en cordón, ¿no? Que le dicen o cuerda fibrosa, en cordón o cuerda fibrosa, ¿no? O cordón fibroso, en un 35 por ciento. Por ejemplo, acá vemos también en defectos, o sea, defecto mesentérico en B. Tiene la forma de B, ¿vive? Entonces, esto, por ejemplo, más o menos lo clasifican en un 35 por ciento, defecto mesentérico en B. Aquí, por ejemplo, lo, eh, como una atresia duodenal completa, ¿no? Una atresia duodenal completa. Más o menos esto en un, es el menor porcentaje de clasificación, generalmente lo ponen en un 6, 7 por ciento. ¿Cuál es la sintomatología? ¿Cuál es la sintomatología de un paciente con una obstrucción duodenal? Primero, como ya les hemos mencionado, es importantísimo tener en cuenta el polidramio materno. Siempre no hay que dejarlo de lado. En la anamnesis también hay que preguntar, señora, ¿usted ha tenido su, cómo es, enséñeme su ecografía prenatal, ¿no? Todas las que tiene. Hay que ver el antecedente de polidramio prenatal, ¿no? Y aparte también, ya nos vamos a ir guiando ya de algo por este polidramio. Y aparte también, esa criaturita cuando nace, puede nacer con un peso adecuado. Puede nacer con un asbar de 8, 9, 10. Y tampoco nosotros nos vamos a ver que tenga, que sea portador de una atresia duodenal. Puede ser que nace con un síndrome de Down, que hemos dicho que tiene un, que llega un 20, 35%. Entonces, si nace un Down, si tenemos un polidramio, ya también estamos viendo que algo puede haber, ¿no? Algo puede haber. Y de pronto, esta criaturita empieza, como no sabemos que tiene Down, que no sabemos que tiene una atresia o una malformación o una obstrucción o de nada al momento de nacer, capaz le vemos todo bien al momento de recepcionar a la criatura, ¿no? Si es que no nos damos cuenta de cosas importantes, ¿no? Entonces, le podemos decir, ya denle nada más la leche. ¿Y ahí qué va a pasar? Lo que vamos a ver son vómitos, ¿no? Vómitos, este, entonces, vómitos miliosos. Hay que tener en cuenta todas esas cositas. Y la distensión abdominal también, ¿no? Perdón, la distensión gástrica. ¿Por qué? Porque si tiene una obstrucción a nivel del tubodeno, ¿no? ¿Qué es lo que se va a distender? Es por encima. ¿Qué cosa está por encima del tubodeno? La cámara gástrica, ¿no? Entonces, siempre por encima de la obstrucción es donde se va a distender. Por lo tanto, el niño va a estar vomitando, vomitando, y lógicamente que ahí ya se nos van a parar las alarmas, ¿no? Y decir, síndrome de Down, por decir, un poquito de bajo de peso, polidramnios, entonces hay algo acá, ¿no? Y la distensión gástrica, ¿no? Entonces, decimos, bueno, esto puede ser, lógicamente, una obstrucción duodenal, que lo vamos a corroborar con una placa radiográfica y ahí es donde vamos a nosotros a ver lo que es la parte de, este, lo que es la parte del signo de la doble burbuja, ¿no? También tener en cuenta, como les mencioné, que esta obstrucción duodenal está asociado a un buen porcentaje de síndrome de Down y también está asociado a un poco de prematuridad. Entonces, hay que tener en cuenta todas esas cositas. Bueno, en relación a los exámenes radiográficos, lógicamente que tenemos que pedirle, ¿por qué? Porque ahí eso nos va a dar casi el diagnóstico, cuando veamos el signo de la doble burbuja, ¿no? Entonces, le pedimos una radiografía simple de abdomen, ¿no? Simple de abdomen y vamos a encontrar la doble burbuja. ¿Qué examen es el más cotidiano, el más común, el más simple cuando hay obstrucción intestinal? Una radiografía simple de abdomen, ¿sí? Entonces, ahí es donde vamos a encontrar esta imagen, ¿no? El famoso signo de la doble burbuja, como estamos viendo acá, ¿no? En la cámara gástrica y un pedacito acá del duodeno, ¿no? La cámara gástrica descendida y un poquito, la doble burbuja, ¿no? La imagen de doble burbuja siempre es un cuadro de atresia o obstrucción duodenal. Tres o más niveles hidroaéreos o burbujas, como le llamemos, ya viene a ser de acuerdo al nivel que va habiendo. Puede ser a nivel de ayuno, a nivel de hilo o múltiples niveles hidroaéreos que haya ya a nivel más tipo colon, ¿no? Entonces, el tratamiento, ¿cuál sería el tratamiento de una obstrucción duodenal? Primero, siempre hemos dicho que es preparar al paciente. Siempre colocarle su catéter venoso central en la criaturita. No puede dejar de tener su catéter venoso central, ¿no? Bueno, antes de entrar a la sala, lógicamente, hay que hacer la corrección de las correcciones hidroelectrolíticas, ¿no? Por los vómitos y todo eso, ponerlo adecuadamente, hemodinámicamente estable. Y no es tampoco una emergencia, emergencia, pero sí es una urgencia, ¿no? Hay que sacarle sus controles como tiene que ser. Hay que evaluar qué otras patologías vienen acompañadas. Entonces, a las horas, ya programar en forma electiva la cirugía, ¿no? Ya corrigiendo, poniendo hemodinámicamente al paciente. O sea, en condiciones de que el paciente ingrese como una urgencia. Entonces, hay diferentes tipos, como hemos visto, hay diferentes clasificaciones de obstrucción intestinal, de obstrucción duodenal. También hay diferentes técnicas quirúrgicas, ¿no? Por ejemplo, al momento de hacer la corrección quirúrgica, hay diferentes técnicas quirúrgicas, de acuerdo a la clasificación. Por eso, esa es la diferencia que hay con las patologías convencionales y las patologías de malformaciones congénitas. Por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos la duodeno-duodenostomía, ¿no? Que es el procedimiento de elección, realmente, ¿no? La duodeno-duodenostomía. Hay otro que es la duodeno-duodenostomía. Hay otro que es la extirpación de la membrana, porque hemos visto también que hay uno de la membrana, ¿no? Que está ahí, con o sin orificio, en fin, ¿no? Del lumen. Otra es la operación de LAT. Hemos dicho que hay bandas de LAT, ¿no? Bandas de LAT. Con o sin mal rotación intestinal, ¿no? También hay otra técnica, aparte, por supuesto, de la duodeno-duodenostomía, que es la de elección, que le llamamos, o capaz también ustedes les han mencionado en la práctica, es la anastomosis duodeno-duodenal, ¿no? Latero-lateral, que le llamamos técnica de Ken Kimura, ¿no? De Ken Kimura. También se hace esa técnica. Bueno, muy bien. Por ejemplo, acá, de la membrana, ¿no? Tiene una membrana, una membrana intraluminal. Entonces, se hace una... El retiro de la membrana intraluminal, ¿no? Para hacer una anastomosis transversal de cierre, ¿no? Porque si haríamos una longitudinal, se nos haría esta región, ¿no? Si hacemos una longitudinal, se nos haría. Pero si hacemos una transversal, queda un poco equidistante, ¿no? Aquí, por ejemplo, también el páncreas anular. Miren cómo el páncreas envuelve como una corbatita y obstruye la luz del duodeno, ¿no? Y lo presiona y, lógicamente, que causa una obstrucción. Ahí también hay que hacer una liberación de este corbatín, por decir así, y hacer una anastomosis en término terminal, ¿no? Bueno, acá también, por ejemplo, las famosas, lo que les menciono, ¿no? Esas bandas, bandas que hay que liberar, esas bandas de lat, ¿no? Esas bandas de lat. Y lo que se tiene que, de todas maneras, a veces, cuando están muy, muy, muy comprometidas, por decir así, ¿no? Hay que hacer, a veces, una derivación hasta biliodigestiva, ¿no? En ese caso, por ejemplo, es la liberación sin, o sea, es una liberación de las bandas de lat sin mal rotación intestinal. Bueno, ¿alguna pregunta, por favor, hasta ahí? ¿Elías? ¿Elías? Doctor, una pregunta. Sí, Elías. Ah, no, no soy Elías. Bueno, ¿quién? No, no había escuchado muy bien la parte de, ¿cuál era el tratamiento quirúrgico? El nombre, ¿no? Mejor dije. Brian, Brian. Sí, doctora, Pérez Mal. Sí, Brian, dime. ¿Cuál era el nombre del tratamiento quirúrgico para lo que es la atresia? La técnica quirúrgica es la gastomosis término-terminal, ¿no? La gastomosis término-terminal, que es la que es la más, este, la de mayor lección, ¿no? O sea, la duodeno-duodenostomía. Duodeno-duodenostomía. O sea, hay diferentes, hay diferentes, este, pero ese es el procedimiento de lección. La técnica de la duodeno, o sea, una gastomosis término-terminal, pero duodeno-duodenostomía. Esa es la más frecuente. Esto como corrección quirúrgica, ¿no? Ok, doctora. Gracias por... Repete. Doctora, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Quién me está hablando? A ver, a ver, a ver. Rayl Pimentel. Sí, dime, por favor. Sí, doctora. Me llamó mucho la atención que había mencionado que el 20, el 30% eran niños con síndrome de Down, o sea, con trisomía, ¿no? 21. Entonces, ¿nosotros podríamos diagnosticarlo en su etapa prenatal? Vendría con polidramios, vendría con algunas características como para poder hacer un tratamiento. Un diagnóstico temprano, oportuno, o necesariamente ya en su vida postnatal, a través de los síntomas del paciente, recién ahí lo diagnosticamos. No, en realidad, Rayli, es importante tu pregunta, ¿por qué? Porque como les mencionaba, es muy necesario contar con los controles prenatales, ¿no? Por eso durante ha sido toda una política de Estado que se cuente con controles prenatales. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a orientar, ¿no? A prevenir dónde derivada de la mamá para que nazca la criatura. Por ejemplo, si usted está en su serum y empiezan a visitar a todas las gestantes y dicen, bueno, ¿dónde están sus controles prenatales? ¿Tengo polidramios? ¿Tengo polidramios? ¿Dónde está? Y además también ya la ginecología le va a hacer todos otros exámenes para ver si hay síndrome de Down, cómo va, qué malformaciones pueden encontrar, ¿no? Entonces ellos también ya avisarles con tiempo, avisarles con tiempo que su criaturita puede nacer así o tiene asociado una malformación congénita. Y entonces de esa forma ya ustedes derivan a un centro de referencia regional a la gestante para que pueda nacer en adecuadas condiciones el paciente, ¿no? Por eso es importantísimo determinar el control prenatal, hacer el control prenatal y determinar con antelación, pero siempre se nos escapa población que a veces es difícil que vayan a sus controles prenatales o que lo dejan ahí hasta que ya están con el dolor de parto y recién uno tiene que atendernos, ¿no? Que no debería ser, pero sigue pasando. Entonces es por eso importantísimo los controles prenatales porque eso nos va a ir orientando si este paciente es Down, viene con malformaciones congénitas, ¿no? O sea, hacer mayor estudio. Claro, los que tienen presupuesto, los que tienen plata pueden hacer con mayor facilidad, pero igual hay que mandarlos a los hospitales de referencia justamente por eso, la gente necesitada, gente que no tiene, que tiene el CIS, para que puedan hacerse esos exámenes en estos hospitales y ver que tienen que nacer a sus niños en un hospital. Esa es la idea y que no haya muerte neonatal ni muerte materna, ¿no? O sea que reducir esa tasa que todavía nos queda como brecha a nivel nacional. Esa es la idea. Gracias, doctora. Bueno, jóvenes, y así vamos a ir viendo para no demorarnos mucho lo que es la parte de la atresia, yeyuno y lial. Estamos bajando ya, ya vamos a terminar ya. De la parte de la parte de yeyuno y lial, ¿no? Igual también como es la parte del duodeno, también es parte del tubo intestino delgado. Por lo tanto, vamos a encontrar las famosas atresias y las famosas estenosis, ¿no? Una cosa es atresia, otra cosa es estenosis, ¿verdad? Como ya les han explicado también en la práctica. Las atresias son las discontinuidades, no hay continuidad del tubo. Ya sea de soja o ya sea de duodeno, ya sea de yeyuno y lial, ya sea de colon. Es una discontinuidad, no hay continuidad. Pero las estenosis son las disminuciones del calibre o del tubo del lumen, de cualquier parte del lumen. Entonces, estas dos palabras que son atresias y estenosis, ya congénitas, es porque ya nace la criatura así. Entonces, en relación a la atresia y a yeyuno y lial, sin duda, que es una malformación también congénita, ¿verdad? Formación incompleta de una parte del intestino delgado, ¿no? Entonces, la etiología en realidad es desconocida, pero si ustedes se ponen a leer, indagar más y todo eso, es desconocida, decimos, porque son más formaciones congénitas. Pero si uno empieza a leer, a revisar un poco más, la verdad que vamos a encontrar también teorías diversas, ¿no? Como, por ejemplo, teorías de lesión isquémica, ¿no? De lesión isquémica, porque por una lesión isquémica se produce la atresia y a yeyuno y lial, ¿no? Pero, ¿cuáles son esas lesiones isquémicas? Por ejemplo, una isquemia intestinal durante la gestación, porque tiene que ser ahí, ¿no? A nivel de la embriogénesis. Y algunos, por ejemplo, dicen porque los consumidores de droga, por ejemplo. Los consumidores de droga hacen de que haya, a nivel de la embriogénesis, una isquemia a nivel de esta parte del intestino, ¿no? Y que origina esa atresia y el yeyuno y lial. O también, por ejemplo, que esto de acá, pero ¿cómo hace esta isquemia? Que origina una, las trombos embolias, ¿no? Las trombos embolias. O sea, todo está relacionado a lesiones isquémicas, ¿no? Si uno empieza a revisar artículos, lo relacionan con toda esta parte de lesiones isquémicas, ¿no? Entonces, hay que ver eso. Acá, por ejemplo, no es genéticamente transmitida, como en algunos casos que hemos visto. Lo que vamos a ver aquí. Mejor vamos a ir en orden. Entonces, ya hemos visto la parte de la etiología, ¿no? De la que es desconocida, lo estamos atribuyendo a una teoría de la lesión isquémica por los motivos que les he mencionado, ¿no? Ahora, la incidencia, algunas literaturas mencionan que puede ser de 1 sobre 5.000 a 1 sobre 2.000. Otros también pueden ustedes encontrar y encontrar 1 sobre 5.000. También van a encontrar 1 sobre 5.000 nacidos vivos. Porque nada es absoluto en medicina. Hay diferentes literaturas, ¿no? Y, bueno, no es genéticamente transmitida y, aparte, también no tiene, o sea, no hay diferenciación de sexo entre hombrecitos y mujercitas, ¿no? Vamos avanzando más bien porque como tiene una teoría de lesión isquémica, han habido trabajos de investigación, ¿no? Experimentales, por decir así, en perritos, ¿verdad? Y acá, como dicen, ¿no? Al momento de practicar la ligadura de los vasos mesentéricos, se consigue que se origine una atresia y un iliat. Entonces, eso, lo que esos trabajos hacen, puede que corroboren en cierta forma de que algo sucede a nivel isquémico, que podría ser por consumo de drogas, generalmente, que pueden originar y hacer esta, producir esta isquémica intestinal y originar, este, que se pueda producir, este, estas atresias y ayuno y ayuno ideales, ¿no? Bueno, también hay, como todas otras patologías congénitas, la clasificación también es diversa, ¿no? Hay tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, en fin. Este, acá estamos viendo, por ejemplo, la tipo 1, tipo 2, tipo 3A, 3B y tipo 4, ¿no? Mejor lo vamos a ver, creo que aquí, acá se ve mejor, para más representativo. Por ejemplo, seguramente esta imagen también ya les han presentado a ustedes en la práctica, ¿no? Que es la tipo 1, ¿no? Este es la tipo 1 de membrana mucosa de una, de un diafragma, este, intraluminal, ¿no? En un 20%, por ejemplo, acá el tipo 2, ¿no? Que viene a ser de cordón, como estamos viendo acá, de cordón fibroso, ¿verdad? Generalmente en un 35%, acá es el tipo 3A y el 3B, ¿no? El 3A, como, igual también como un defecto en B, con defecto en B mesentérico, ¿no? En B mesentérico, como una B. En un 35%, este tipo 3B, ¿no? Que es muy peculiar, que le llaman deformidad, como de cáscara de manzana, o también le llaman de árbol de Navidad, ¿no? De árbol de Navidad, que más o menos se presenta en un 4%. Y este de acá, el tipo 4, el tipo 4, ¿no? Que se le llama de, este, atresia de, perdón, claro, una atresia y un ideal de áreas múltiples de atresia, de atresia. Entonces, ¿qué cosas tienen estas? Se presenta en un 6%. Vamos a encontrar diferentes cosas, ¿no? Múltiples, por eso se llama de áreas múltiples, ¿no? De áreas múltiples de atresia intestinal, que vienen, por ejemplo, a tener un poco del defecto de B, tiene un poquito del defecto de cordón, ¿no? Entonces, este, por eso le llaman de áreas, de áreas múltiples de atresia intestinal, tipo 4, más o menos en un 6%, ¿no? Entonces, tipo 1, tipo 2, tipo 3A, tipo 3B, tipo 4, ¿no? Como está acá. Tipo 1, atresia por diafragma, en un 20%. El tipo 2, atresia con cordón, en un 35%, ¿no? El tipo 3A, atresia con separación completa con defecto en B, en un 35%. El tipo 3B, con defecto mesentérico extenso, en un 4%, ¿no? Que le llamamos de árbol de Navidad o de cáscara de manzana. Y el tipo 4, las atresias múltiples, ¿no? O de áreas múltiples, ¿no? El 3B, intestinal y un ileal, en un 6%. Bueno, hemos dicho que en toda obstrucción, ¿no? Entonces, el diagnóstico, en cierta forma, se realiza con una radiografía simple de abdomen, ¿no? Simple de abdomen. Entonces, no es una tomografía, es una resonancia. La ayuda a diagnóstico para una solución intestinal, lo más simple es una radiografía simple de abdomen, ¿no? Donde vamos a encontrar, lógicamente, ¿no? Diferentes o marcadamente distendidas, tanto el proximal a la atresia, ¿no? Niveles hidroaéreos, ¿no? Niveles hidroaéreos. Acá hay un silencio, por ejemplo, ¿no? Una radiopacidad, acá hay una radiolucidez de niveles hidroaéreos, ¿no? Niveles hidroaéreos. Asas distendidas, o sea, asas dilatadas, niveles hidroaéreos y una ausencia de aire en colon, ¿no? Entonces, estamos diciendo que la obstrucción es a nivel de Ilias, ¿no? Ilias especialmente. No es como la doble burbuja, ¿no? Que es a nivel de duodeno, es lo clásico que hay a nivel de duodeno, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico en estas criaturitas que tienen una atresia de Ilias? ¿No? Porque hemos dicho que igual nacen aparentemente bien, pues no se ve la atresia dentro. Pero ya tenemos la prematuridad, el bajo peso, el polidramios, a veces también hay un síndrome de Down también, ¿no? Entonces, todas las cosas nos van a conllevar a poder ya tener algo y los controles prenatales, ¿no? Los polidramios, eso es básico. Miren cuánta vez estamos repitiendo polidramios, 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 ¿no? Entonces, es muy importante. Polidramios materno, ¿no? Y acá estamos dividiendo un poquito la sintomatología cuando se trata de Ilias y uno y cuando se trata de Hidro, ¿no? El yeyuno está más próximo, entonces, lógicamente que se va a desarrollar los vómitos un poco más rápido a nivel, cuando la obstrucción, lógicamente, esté a nivel yeyunal, ¿no? Entonces, en yeyuno se desarrollan más rápidamente los vómitos y la distensión abdominal. Y el híleo, que está un poquito más bajo, casi posteriormente, ¿no? Se va a producir la distensión abdominal y los vómitos un poquito más tardío. También he colocado acá que cuando uno habla de una atresa, yeyuno y lian, y el niño que ustedes han recibido, por decir, tiene o ha presentado una eliminación meconial en mínima cantidad, ¿no? Y dicen, ah, no, pero acá ha eliminado tatita, entonces, no, no tiene nada, todo está bien falso, ¿no? No hay que descartar una atresa y el niño y lian cuando hay una eliminación meconial, ¿no? Que son los remanentes, o sea, no hay que descartar eso, ¿no? También es importante determinar acá, como les digo, la ecografía también, ¿no? La ecografía prenatal, que es muy importante, y también antecedentes familiares, ¿no? O sea, antecedentes familiares, a veces es importante tenerlo en cuenta. Con ustedes, hay algunas revistas o algunos artículos donde mencionan que ha tenido la, por decir, el papá, y también el hijo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que nada es absoluto en medicina, que son casos recontra raros, pero hay que tenerlo en cuenta por si acaso también como antecedentes familiares. Bueno, ya diagnosticado, en cierta forma, ya a través de una radiografía, a través de los signos, a través de la ecografía, a través, en fin, ya sabemos que es una atresia y ahí es muy ideal. Lo que hay que hacer, pues, es preparar al paciente, ¿no? Primero, hemodinámicamente, colocarle, como hemos dicho, su sonda de azogásica, colocarle su catéter venoso central, listo para prepararle, ¿no? Este, y compensarle hemodinámicamente al paciente para hacer la cura quirúrgica, ¿no? Ya en sala de operaciones hay la cura quirúrgica. Como hay diferentes clasificaciones de atresia y ahí un ideal, 1, 2, 3, 4, ¿no? También hay diferentes técnicas quirúrgicas, ¿verdad? También hay diferentes técnicas quirúrgicas, ¿no? Entonces, entre ellas, por ejemplo, vamos a tener acá la resección de la porción dilatada más una anastomosis término oblicuo, ¿no? Siempre hemos dicho que vamos a encontrar por encima de la obstrucción una dilatación, ¿no? Entonces, una de las técnicas viene a ser la resección, o sea, el corte, el retiro, por decir así, de la porción dilatada más una anastomosis término oblicuo. Otro es una resección de la porción dilatada con un modelaje más anastomosis término terminal, ¿no? O sea, la técnica de Revein, de Revein, es una de las que más de elección es, ¿no? El modelaje consiste en, ahora les vamos a explicar, de empatar, por decir así, para que haya una, para que ambos estén equidistantes y puedan hacerse una buena anastomosis término terminal, ¿no? O una término oblicuo que podría ser. También, por ejemplo, la resección de la porción dilatada con imaginación del borde antimesenténico también, ¿no? Más una anastomosis término terminal, según la técnica de Laurinier-Harrison, ¿no? Bueno, también puede ser una enterostomía, ¿no? Y otra de las cosas es que si es que tiene el paciente una atresia y ayuno ileal, no hay que descartar otras atresias. No quiere decir que no haya una atresia, por decir, a nivel de colon, ¿no? O que no haya una atresia a nivel alta duodenal, no descarta. Entonces, hay que buscar, hay que indagar. Por eso es muy importante hacer un examen exhaustivo, realmente, de estos pacientes con malformaciones congénicas, porque no son pacientes realmente común y corrientes, por decir así, ¿no? Vienen acompañados de múltiples cosas. Por ejemplo, acá, ¿no? Vemos una, no una equidad del diámetro del tubo digestivo. Miren, este de acá, esta asintestinal tan dilatada, y esta asintestinal que no tiene el calibre del diámetro para poder hacer una anastomosis término terminal con esta de acá. Entonces, lo que hay que hacer es hacer una resección, un corte de las partes más dilatadas, y tratar de, por lo menos, lo más cercano para poder hacer un modelaje intestinal con lo que resta. ¿Qué quiere decir eso? Recepción de toda esa zona. Hasta por acá, por decir, ya por lo menos este diámetro ya no es tan ancho como este. Entonces, acá se hace el modelaje intestinal y también acá. Entonces, nos va a quedar una cosa así. Si cerramos esto, es un orificio con un diámetro pequeño. Si acá estamos viendo un diámetro más amplio. Entonces, para que haya una equidad más o menos y quede así, lo que tenemos que hacer es, a este que está pequeñito, hacer una incisión en bisel y agrandar, ¿no? Cortar los laterales, ¿no? Cortar acá, acá, y volverlo más grande. Y esto que está grande, hacer también en bisel, ¿no? Y retirar esto, se retira y se cierra, y queda este diámetro. Entonces, ya con equidad, equidistancia, que puede haber entre ambos diámetros del calibre del tubo, ya se puede realizar una anastomosis, ¿no? Una anastomosis terminoterminal, ¿verdad? Este, o sea, se hace una resección, resección de la parte dilatada, o eso se llama modelaje intestinal. Modelaje intestinal. Hasta una anastomosis terminoterminal, ¿no? Entonces, ese es el modelaje intestinal. Es según, este, la técnica de, la técnica de Reveille. Técnica de Reveille. Muy bien. Bueno, jóvenes. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí. En conclusión, la cirugía pediátrica es bastante delicada, bastante fina, con algunos detalles especiales, ¿no? Lo importante es que saber que el tejido está en todo crecimiento, ¿no? No es igual a anastomosar un intestino de una persona adulta como nosotros, ¿no? Y hacer una anastomosis terminoterminal, hacer una anastomosis terminoterminal en un recién nacido de, recién nacido de un día, dos días, ¿no? Es una cosa tan delicadita, tan finita, que hay que hacerlo con suma delicadeza, ¿no? Sus númodos, sus contranúmodos, sus númodos, sus contranúmodos, sus númodos. Entonces, hacerlo bonito, con mucha delicadeza, con mucha paciencia, ¿no? Entonces, es una cirugía un poquito fina, por decir así. Hay que tener mucha paciencia. Bueno, entonces, jóvenes, yo creo que son las dos y media. Ya también estarán ustedes un poquito cansados. Y lo que tal vez podríamos, bueno, mañana vamos a continuar con las clases también, ¿sí? Me falta una parte de acá, de más formaciones sanorrectales, pero ya se los haré mañana ya, con un poquito más de calma. Bueno, jóvenes, voy a pasarles, por favor, la asistencia. Lo que sí quisiera es verlos, por favor, ¿sí? O sea, van a prender un ratito sus cámaras para el momento de la asistencia. ¿Ya? Doctora. Sí. Buenas tardes, doctora. Le quería comentar que dentro de siete minutos vamos a tener un examen de salud pública. Muy bien. Entonces, ya les falta casi nada. Como los veo acá a todos, aparentemente, vamos a poderle poner esta asistencia a todos. Pero sí, por favor, para mañana sí vamos a vernos si quiere un ratito, ¿sí? Bueno, muy bien, jóvenes. Suerte en su examen. Suerte en su examen. Que todo les vaya bien. Hasta mañana, jóvenes. Hasta mañana, doctora. Gracias. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias.